Amigo, si a ti te dieran la oportunidad de salir o de hacerlo con un heterosexual, ¿tú lo harías? No, señor. ¿Por qué no? Porque no, porque yo me considero un varón, un señor, yo no estoy para eso. A veces cuando una persona es joven tú puedes hacer esa pregunta, pero a mí no, en este caso no. Ya, ¿y si te pagaran? Menos, no lo haría. ¿No lo harías con un heterosexual? No lo haría, nada. No. ¿Por qué no? Porque no es que el mismo género mío. ¿Tú sabes qué es heterosexual, cierto? Claro, lo que le gustan las mujeres y lo que le gustan los hombres. Si a ti te dieran la oportunidad de salir con una persona heterosexual, ¿tú saldrías? No. ¿No? ¿Por qué no? Pues porque me gustan solamente las mujeres. Ya, ¿y si te pagaran? Si me pagaran, pues sí. ¿Sí? ¿Usted sabe qué es heterosexual, cierto? Que le gustan los dos géneros. No, señor. ¿Cómo? No, señor. ¿Por qué no? No, porque el hombre debe andar con una mujer. Ya, ¿y si a usted le pagarían? No, menos, porque muchas son las mujeres. ¿Usted sabe qué es heterosexual, cierto? Claro. ¿Que le gustan las mujeres? Sí. Bueno, eso es heterosexual. Sí, no, para mí no me gusta, me gusta que sean mujeres. Ah, es. No. ¿Por qué no? Porque es hombre. ¿Y si te pagarían? Tampoco. ¿Usted sabe que es una persona heterosexual, cierto? Un hombre. ¿Que le gustan las mujeres? No, tú dijiste que si saliera con un oterosexual. Una persona heterosexual. Que saliera con un oterosexual. Yo diría, no. ¿Y no voy a salir con un oterosexual? No, no salgo, no salgo, amigo. ¿Ni por qué te paguen? ¿Ni por qué me paguen? ¿Por qué? Si son heterosexual, no salgo. Nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si te pagan? Tampoco. ¿Seguro? ¿Si te pagarían por hacer lo que un heterosexual, lo harías? Nada, nada. Nada, listo. Gracias.